Hey que tal, aquí estamos en un nuevo episodio para el canal y hoy estamos con un juego que les gusta bastante a ustedes y es Factorio ¿Se me escucha bien? Si, se me escucha bien Ya, si no recuerdan en el último episodio hicimos el oro negro, petróleo, que ya está produciendo Fuera de cámaras, terminé de investigar lo que estábamos investigando que era el lanzallamas Que se demoraba poquito y empecé a investigar para que los laboratorios trabajen más rápido Y aquí, ¿Se recuerdan que aquí producíamos acero? Pues agrandé bastante esto porque, de hecho debería agrandarlo incluso más porque el acero se vuelve muy muy necesario Ya estamos en el momento del acero necesario Y dejé aquí todo listo para llegar y hacer así, y sacar esto de aquí, poner este palito acá Y aquí empezar a producir munición de lanzallamas Que voy a hacer que salga y se quede aquí en una cajita Cajita donde, no tengo una cajita hecha Y voy a armarme un lanzallamas Que ya van a ver, es mi arma preferida Y dice que le falta acero, pues le vamos a poner todo este acero Porque necesita cinco cada uno Y aquí puse algo para que empiece a hacer más raíles Y vamos a necesitar mucho acero Pero miren, aquí la pistola que la guardé acá Y ahora tenemos aquí el lanzallamas Y ya tenemos dos municiones Y miren, voy a poner el lanzallamas y van a ver por qué me gusta Miren esto Y eso de ahí si lo piso o lo piso un alien se quema Es mi arma preferida Y podemos quemar árboles Ya, veamos porque más de una vez me ha pasado que inicié un incendio Pero miren Ahí prendo esos árboles Porque esos son poquitos, no sé mucho Y miren, se van a empezar a quemar y en un rato ya no van a estar ¿Les gusta? Es de mis armas preferidas Si no es, si no la es Esperen Ya, ahí está bien Bueno, aquí tenemos esto que llegué Recuerden que estaba produciendo motores Aquí tenemos nuestro vagón Y aquí producimos un poco de todo Y lo que quería hacer en este episodio Era sobre todo el lanzallamas Pero ya que lo hice, no sé qué puedo hacer en este episodio ¿Qué podría hacer? Revisar un poco cómo va todo Podemos A ver Hasta dónde llega Nuestra polución Ver, revisemos Porque Ya pronto va a llegar aquí Y eso me molesta De hecho ya llega aquí O sea, es posible que esos aliens ya quieran atacarme Y aquí está un poco dañado A lo mejor no sé qué habrá pasado Pero mientras esperamos No sé ¿Qué podemos hacer? Ya sé, avanzar con el tren El tren, miren Yo pienso hacer que llegue hasta aquí Frene aquí un poco Luego pase por aquí Y se devuelva Que no es demasiado Entonces lo que podemos hacer Porque eso es para que vaya extrayendo el uranio Pero para eso también vamos a necesitar deshacernos de estas De la ¿Cómo se llama en esto? De las bases alien de por acá Así que Eso es lo que vamos a ir a hacer Y esto ya se le acabó el El acero No me puedo creer Lo rápido que se gaste el acero Bueno, ahí hay 33 de acero Voy a tomar esos 33 de acero Acero 35 ahora Y ya van a ver que el acero es muy necesario A ver Bueno, le voy a dar La mitad A esto, no Ahí Y la otra mitad A esto Para que me siga produciendo munición Y lo que vamos a hacer es Voy a agarrar aquí Los Los raíles que hay Y vamos a empezar a hacer el El camino ferroviario Por acá Por acá Y aquí le pongo la flechita de adelante Por acá Y aquí necesita que tal unos cuantos árboles No voy a incendiarlo todo Porque si lo hago Los árboles hacen igual que la vida real Deshacen la polución Y como bien saben Queremos tener poca polución Por acá A ver M Cómo vamos Mira Justo recto Por aquí voy a doblar para arriba Así que Recto por acá Ay Voy a tener que sacar Todos estos árboles Vamos Sale Saqué la mano Y entonces ya no se pone bien Vamos a sacar Todos los árboles De este camino Por acá Vamos 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 Bien Y más árboles Bueno Es lo que tiene Es un bosque Hay bastante árboles en un bosque ¿Sabían? ¿No? Bueno Aquí solo un árbol Vamos Sale Hay como 300 árboles en un solo lugar ¿Qué? Al fin Ya Voy a sacar de nuevo esto de aquí Al fin Salimos de ese bosque Y ya se nos acabaron los raíles Durará un poquito Ay De hecho se me olvidó Que quería poner una torreta Ahí en el nuevo lugar Que hice De Que produce Acero Voy a ir a ponerla inmediatamente Vamos Corre Corre Lo voy a poner ahí Justo en la esquinita Que parece como si hubiera sido Hecho para eso Y munición Voy a irte Ya investigamos esto Podríamos investigar esto Pero no Ah mira Esto nos pone más Ya lo que quiero Investigar yo Esto podría ser Esto sería interesante Es esto El sulfuro Y esto también lo quiero investigar Y aquí ya tenemos plástico Pero bueno Sulfuro Vamos a buscar Para ya empezar A hacer al fin El sulfuro Que nos va a permitir Empezar ya con Todo lo que es El sistema nuclear Y mientras esperamos Vamos a tomar Nuestro autito Que ha durado más episodios Que el anterior Y es porque no lo he usado Ven Es porque no lo he usado Solo duró Porque no lo he usado Y de hecho Ya que estoy Voy a armar unos cuantos De estos Para tener Para el viaje Y me voy a ir en auto A atacar Las bases alien Que Vamos a tener que atacar En un futuro Lo hago ahora Que son las que están Por ahí arriba Ahí Esta de acá Lo ven aquí en el mapa Más lentito Más lentito Más lentito Lentito Y a lo siguiente Porque miren esto Está justo de arriba De un montonazo De uranio Bueno Bueno voy a cambiar A El lanzallamas Y Tomen Ya Y ahora Hago una capa de fuego Delante mío Entonces así Todos los que se acerquen Van a morir Listo Lo logramos Destruimos una base Ahora la siguiente Muere No Me ataca Ya Voy a hacer aquí Una cobertura Para que todos los que vengan Caigan en el fuego Y tirándole fuego a esto Otra menos No Me ataca Y el que está acá arriba Wow Estos son tres Y uno de los más poderosos Miren Estos tienen Ah no Va que raro No 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 Ah uno Aquí hay Uno Aliens que escupen No me hizo daño Aquí creo que aparecen Unos aliens que escupen Fuera Fuera Fuego Vamos Fuego Uno Siguiente Vamos Voy a hacer que las llaman Vayan Vayan Atacando Esos dos Al mismo tiempo Y listo Miren Las llamas De hecho No No tendría Por qué haber gastado Tanto Munición Porque las llamas Lo van haciendo daño Poco a poco Y bueno Ya que estamos Vamos a aprovechar De atacar El que está acá abajo Ya que podemos Y porque Si no Miren Que cerquita está Lo peligroso Que sería Ya Muro de fuego Para que no me ataquen Ya Y paso entre las llamas Como terminator Miren Fíjense que eso Se va haciendo daño Poco a poco Voy a rodear Todo de fuego Listo Se muere solo Así que Gasté mucha munición Innecesaria Y ahí Fíjense Ahí hay una base Gigantesca O sea No gigantesca Pero Y empieza a ser Más grande Miren Ah no Solo hay tres Todavía no aparece Una base Grande Grande Pero es que Hay unas bases Que no me creen Pero Son gigantescas Yo me acuerdo que Cuando uno ya avanzaba Bastante Y a propósito ¿Dónde dejé mi auto? ¿Alguien se acuerda Dónde dejé mi auto? Oh oh No 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 Ya voy a sacar Ese fuego Porque si no Inicio un incendio Y mi auto Ah aquí está mi auto Ya Por suerte me dice Ahí está mi autito Auto Que casi te pierdo Y listo Ya liberamos Ese lugar de aliens Porque Si no Si hubiéramos empezado A poner minas ahí No habrían pasado Ni Ni 10 segundos Que ya nos estarían Atacando a cada rato Ya Y Cuidado de no chocarme Con los autos Boles Porque fíjense Que me hago daño Este episodio Va que raro Sobrevivió el auto ¿Y qué rompí? Bueno Era importante A ver Por acá Por acá La cinta La cinta Transportadora Se lleva el auto Ya Y ahora No Para adelante Y para atrás Y listo Estacionado A la perfección Y lo reparo Reparado Y hicimos eso Pues ahora Vamos a continuar Con Nuestro 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 Nuestra Vía Ferroviaria Se diría No No sé A ver aquí Cuanto Necesitamos Esto U82 Bien Mira ¿Se acuerdan Que en el capítulo Anterior No servía para nada El Procesar esto? Pues ahora sí Y para los que no entendieron bien Cómo funcionaba esto Aquí He hecho directamente Petróleo crudo Que es procesado Y se transforma En gas de petróleo Que es lo más útil Y petróleo Ligero Y petróleo pesado Ya Aquí voy a poner 40 Y aquí Aquí 40 Y esto Iron stick Lo voy a poner Unos cantos más Porque acá Le voy a poner Un poco de Iron stick Y aquí Tú ya tienes algo ¿Para qué? Porque si no Se le van a acabar Los iron sticks De hecho Fíjense Que ya se habían Justo acabado Está Fíjense Que voy a poner Uno de los De los robots Que trabajan rápido Aquí Porque Fíjense Que esto Se va lentito Listo Ahora sí Ya Y aquí tenemos Un poco más De Rail Que vamos a usar En nuestro trencito Y de hecho Vamos a ir Con nuestro trencito Chuchu 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 Que es una locomotora No es el tren Todavía Todavía A ver Ahí Y continuamos Hasta llegar al Aquí al Al Uranio Y no nos Quedan Raíles Pero justo Acá abajo Acabo de dar Cuenta Ya pero eso Está bastante Lejos No molesta Aquí está Bien el primero Y aquí va a haber Extractores de uranio Que Miren Aquí Vamos a sacar Uranio Que va a ser Cargado En este tren Que luego Va a ser Llevado acá Este uranio Y aquí con el uranio Que se saca acá Se va a dejar Ese uranio Que aquí lo van a Transformar en Barras de uranio Que son las que Usamos para la Central nuclear Y esas Barras de uranio Van a venir Hasta acá Aquí el tren Va a dar la vuelta Y va a venir por acá Y va a llegar hasta acá Las barras de uranio Y aquí se va a encontrar La central nuclear ¿Les parece? Y aquí está Nuestro tren Y Déjenme ver Una cosa Esto que es Long inserter Ya Porque necesito Uno Aquí El speaker Combinator Combinator Porque necesito Algo que me permita Bueno no importa M Ya Este tren Va a tener Tres vagones Se supone Dos vagones de carga Y un Y un vagón de líquido Que va a llevar El ácido sulfúrico Hasta allá Si es suficiente A ver ¿Cuánto? Si veo acá ¿Cuánto puedo almacenar Esto? Storage volume 25K 25K Y esto de acá ¿Cuánto hace? 25K Es poco esto de acá Pero el de nivel 2 Teniste 7K Ya Vamos a tener Primero hay que investigar Esto de acá Para hacer los trenes Pero vamos a tener Que investigar Aunque se necesite poco Pero no estoy seguro Porque A lo mejor Necesita 4 Vagones Bueno no sé Ahí lo tendré que ver Esto trabaja lentito Y esto se está llenando Y aquí tiene que haber Bastante de esto Y aquí 37 raíles ¿Y qué le falta a esto? Como siempre Le falta acero Bueno Ahí ya avanzamos Con Los raíles Y voy a ver acá ¿Cuánto acero tenemos? 37 Bastante Vamos acá Le voy a echar los 37 A esto Ya Ahora A propósito ¿Cómo vamos de electricidad? Que siempre hay que fijarlo De vez en cuando Bien Bien, bien Ya Aquí nos sobra de todo Un poco ¿Esto cuánto? Uy Trabaja bastante lento Que lata eso Pero bueno Ya Esto todavía puede Funcionar mejor Y verifiquemos Que todo esté defendido Si Todo está defendido Cualquier alien Que pase por la zona roja Va a ser Atacado Y aquí hay un tren ¿Le puedo cambiar el color? A ver ¿De qué color lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer Blanco? A ver Ahora es blanco ¡Celeste! Ese color me gusta Ya a ver ¿Ahora es celeste? Si es celeste Ya Le cambiamos el color A la locomotora Tenemos el lancellamas Esto producido Cuarenta y tanto más Y entonces Vamos a seguir Con nuestra vía ferroviaria Y empezaríamos a hacer El Empezaría a poner Todo para ya Empezar a extraer El uranio Para empezar A almacenar uranio Para cuando tengamos La La central nuclear Que se demora mucho De investigar Pero que la voy a investigar Fuera de cámaras Ya Va a ser así Em... No Miren El uranio brilla De noche No me acordaba De eso Ya Ahí está bien Y a ver Voy a poner Directamente aquí Extractores de uranio Pero no van a extraer uranio Porque Se necesita sulfuro Para extraer uranio No sé por qué Pero el A lo mejor Se hace así En la vía real Pero Estas máquinas Hay que hacerle llegar sulfuro Que es lo que quiero hacer Con el Tren Vamos Bueno Mientras tanto Voy a ir trayendo Hasta aquí El tren Que ahora es celeste Miren Que bonito Locomotiva Infinity Samurai Se llama Samurai Infinito El nombre No lo elijo Yo Pero bueno Vamos para allá Ahora es solo una locomotora Después le pongo Vagones Para que vaya Como Tren Para que sirva Como tren Y aquí Tengo que hacer Lo que sería La estación Porque va a ser Bastante larga La locomotora Y aquí Voy a poner R Uno ahí Otro aquí Y otro aquí Y aquí va a haber Tres extractores Y fíjense Que necesitan Aquí necesitan Que le llegue El El Sulfuro Y no tienen Electricidad Cosa que no vamos A arreglar ahora Porque habría Que investigar Otra cosa Para eso De hecho Cuanto se demora 120 ya Voy a investigar Cosas fuera de cámara Para que no se les haga Tan pesado Porque ya Ahora las cosas Empiezan a demorar A ver Déjenme calcular Una cosa Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Ya Aquí acaben de más Tres vagones Así que Voy a hacerlo un poco Más largo Y ahora voy a hacer El viaje Hasta La otra estación Ya Aquí Sacamos este árbol De acá Había más de un árbol Ya Ahí Pasa por acá Aquí hay un tronco De árbol Que hay que sacar Otro Y me preocupa Que diga Que aquí No esté conectado Por alguna Extraña razón El mapa Se bugeó Al parecer Porque Si hasta Todo bien Va que raro El mapa Se bugeó Entonces Porque dice Como que Ahí no está Conectado Ahí Esto le impide Llegar Ya Ahí Aquí Y listo No tengo un rail Bueno No importa Y ahora la camina Tapata hasta casa Pero miren Ya va creciendo La vía ferroviaria Bueno La camina Tapata hasta casa Y ahí no le voy a llevar Electricidad Todavía Porque después Ahora solo tenemos Estos palitos Y que se tienen Una distancia muy corta Pero después puedo tener Cables eléctricos Que se puedan alejar más Y que necesitaría Como tres Solo para llegar hasta ahí Y entonces Lo quiero hacer Como con eso Bueno Tres Cuatro Yo creo Más o menos Ya por aquí La estación De aquí Va a estar Aquí O sea La locomotora Se va a detener Aquí O ahí Veré más bien Cómo lo hago Cómo va esto Va lentito Esto Saca poquito Porque está Casi lleno Aquí No tenemos Raíles Aquí Tampoco hay nada Entonces Vamos a buscar De nuevo Esto Este episodio Es como un poco Monótono Pero Era necesario Y ahora voy a empezar A hacer más cosas Fuera de cámaras Porque Ya es que Ya Como llevamos Un poco más avanzado Las cosas Se demoran más En investigar Y todo eso Y aquí No De hecho Le voy a poner Todo acá Y lo que le faltan Son De estos Ticks No sé cuántos Que aquí tengo 14 Aquí Voy a Hacer yo Unos cuantos Siguen alrededor Porque necesita Uno y uno Y uno ya Pero A ver Ahí 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 Y miren aquí Que ya va Produciendo bastante Y ya casi Estamos listos Con el sulfuro Veamos Ya casi Estamos listos Con el sulfuro Pero también Ya casi Se acaba el episodio El sulfuro Está listo Lo que voy a investigar Ahora Ya Esto lo debería Investigar Pero todavía no Voy a investigar Fuera Fuera de cámaras Voy a intentar Investigar Esto 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 Y si puedo Esto Ya ¿Y esto qué hace? Bueno Entonces voy a Poner lo más largo De investigar Primero O no Lo más útil En este instante No es lo más útil De siempre Y ya podemos Tener sulfuro Que tiene que ser Hecha en una De estas máquinas Y que necesitan Acero Le voy a sacar Aquí un poco De acero Bueno Voy a armar Esta máquina Y el acero Que me sobró Lo dejo acá Y el sulfuro Necesita agua Que vamos a traer Desde acá Desde ahí Y Gas de petróleo Petróleo Gas Vamos Construyete Máquina A ver RR La máquina Esta Va a ir Pues ¿Dónde la puedo poner? El ideal sería Ponerla así Y de hecho Así la voy a poner No hay mucho más misterio Y también voy a poner Una puerta acá Ah no Necesito acero Para la puerta Se necesita acero Para todo No A ver Aquí Lo voy a poner Esto El carbón No es necesario Voy a sacar Un poco de acero Porque Es una lata Lo del acero Pero bueno Y voy a armar Una puerta Porque ahí Me vendría bien Una puerta Ya aquí R Ahí Ya y ahora Voy a poner Lo último Antes de que se acabe Este episodio Vamos Voy a poner Esto acá Y voy a llevar Todo Esto Voy a llevar El agua Hasta allá Vamos Y también voy a armar Unos cuantos De esto Ya y Ya mira esto Voy a hacer que Solo construya eso Y necesito Ahora Donde está Donde está Esto de acá Que lo voy a poner Que vaya de aquí Hasta aquí Y ahora Listo Ya estamos Casi para producir Sulfuro Solo nos falta Que La electricidad Llegué hasta acá Y tú Vaya a producir Sulfuro No Me Molestes Pero ¿Qué pasa? Que esto Justo Está al revés O sea Que necesita Que el Sulfuro Vaya Al otro lado Necesita Que el Sulfuro Vaya acá A ver A ver Aquí Voy a mover esto Lo voy a volver a poner Acá Y te voy a decir Sulfuro Ya Y ahora Con este Ya sé Como va a hacer esto Que va a ser Un poco Una lata Pero Ahí Y esto Acá Listo Ya Ahora esto Ya está Produciendo Sulfuro Y luego Necesitamos Transformar El Sulfuro En Ácido Sulfúrico Que eso Ya En el Siguiente Episodio Y hasta Aquí va a quedar El episodio Como siempre Pedirles Dejen Like Suscríbanse Activen La Campanita Si comentan Se agradece Y hasta La próxima Chau Chau